En un lugar muy alejado vive un guerrero ¡Tírame la goma! ¡Escupe la chota! ¡Cagas agua! Anda a hacerte coger, chino Todo le chupa un huevo ¡Ahí está! ¡Tira, chupa! Chino el Cahuete ¡Hola, salvaje! Hasta ahora ¿Cómo te haría cagar pa' dentro? ¿Te puedo hacer un pete? ¿Sabes? Mmm Quisiéramos usar tu lanchota Se me enamoró el puto, la concha, la madre Descubrirán su nombre ¿Cómo te llamás, guachín? John, Salchichón Y algo más ¡Ay, mi Dios, qué pedazo! Decile a Frutillita que deje de ficharme el bulto Es duro, sucio, grosso, penoso Pero dejemos de hablar de su pedazo Me meé las pelotas, la puta madre Florecerá un nuevo amor ¿Para qué tenés esa maceta? Pa' mi flor ¿Qué flor? Mi flor de poronga ¡Ah, la mierda! Y aparecerá un viejo enemigo ¡Te tengo, picagoda! Intentará arrebatarle lo que más quiere Tráemela o te contaré las pelotas Pero la puta madre O se sacrifica o no fornica Señor John Salchichón Han secuestrado a la muchacha rubia calienta porongas ¡Ay, la puta madre! Ya veo que tenía sentimientos por ella ¡Qué sentimiento! ¡Me senté arriba de la verga! Tiene a la chica ¡Al mínimo! ¡Excelente! ¿Dónde está mi pija gorda? ¡Pero quería la grande! ¡Ah, la concha de la lona! ¡Esto de mierda! Te dije que trajeras mucha chota No, muchachita ¿Qué querés? ¡Hablas como el orto, carajo! ¡Las pelotas! Ahora sí, que está caliente Está armado Bien armado Y tiene sed de verganza ¡Llegó el lechero! ¡Me siento, lona chota! ¡Trágamela! ¡Nos despedazará con su pedazo! ¡Te voy a hacer cagar camuflado! ¡Muchachota caga la leche! ¡Tú para la tipa! ¡Tiene un ejército! ¡Un ejército de la gran puta! Vanessa, la que no deja chota con cabeza Las hermanas Rosa Meltroso y Débora Meltroso Y el Trabuco de Pernambuco ¡Se arriesgará por amor! Vine a salvarte ¡Ay, gracias! ¡Gracias a las pelotas! ¡Haceme un petardo! ¡Ay, no! ¡Estás loco! ¡Me partí salvejo! ¡Volvé para acá, hija de puta! ¡Una historia de verganza! ¡Sangre, balas y puta! ¡Me voy a la mierda! ¡Negro garca! ¡Metete picagot en el culo! ¡Me vuelvo a California! ¡La puta madre! ¡Esto es por meterte con mi zona! ¡¿Qué zona?! ¡Mi cabe zona! ¡John Salchichon Rambo en la verganza! ¡Entonces de coger ni hablamos! ¡Me hice lesbiana! ¡Tan que te parió! ¡Ay, ojalá que llueva! ¡¿Pas qué mierda querés que llueva?! ¡Porque quiero ver gotas! ¡Ese no es el timón! ¡Ya sé!